Estamos comenzando nuestra edición, nuestro programa y obviamente a través de OVM Radio La Primera comenzamos esta transmisión en vivo y en directo para todos ustedes que se conectan a esta hora de la mañana. Un abrazo grande desde Little Rock, Arkansas, donde vive esta servidora, desde Miami, donde está por supuesto nuestra emisora y para todos los que se conectan en este momento, pues estamos contentos de que nos dejen saber desde dónde están viendo nuestro programa en este mismo instante. Estamos comenzando la transmisión y vamos a aprovechar también para pasarnos en nuestra página personal y invito en este momento a varios que me ayuden a que este momento al mismo tiempo compartamos esta página con otras personas, ¿vale? Yo estoy haciéndolo en este mismo momento y ya vamos a compartir entonces con nuestras páginas personales y vamos a dar inicio ya oficialmente a nuestro programa. Yo en lo personal estoy en este instante compartiéndolo con nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad y también estoy compartiéndolo con nuestra página oficial de Claudia Pinzón. Así que gracias, ya aquí estamos súper conectados. Estamos dando entonces inicio a una edición más de un día a la vez en este diciembre que ya va llegando prácticamente a su final, ¿verdad? Estamos solamente a pocos días de despedir este año que ha sido un año tan tan especial. El reloj marca las 7 de la mañana, 2 minutos, hora este de los Estados Unidos, 6 de la mañana, 2 minutos para nosotros, hora central. Buenos días Argentina, buenos días Puerto Rico, buenos días Suramérica, Centroamérica, buenos días Estados Unidos. Estamos con diferencia de horario, pero bueno, acá estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Saludamos a nuestros oyentes en Grecia, en Inglaterra, obviamente tenemos oyentes en Francia, en Tierra Santa. Mandamos un abrazo a nuestro fiel oyente Luis Fernando Jurado, uno de nuestros guías turísticos allá radicado en la Tierra Santa. Abracitos para nuestra gente hermosa en New Jersey, también Indiana, acá en los Estados Unidos. Carolina del Norte tenemos oyentes también y obviamente estamos saludando a nuestros oyentes en Orlando, Florida. Más toda la gran audiencia que tiene, por supuesto, el sur de la Florida, allí en Miami. Tenemos oyentes, por supuesto, en Tampa. Bueno, donde quiera que se encuentren, estamos súper, súper contentos de tenerles por acá de regreso. Hoy, entonces, ya es martes 22 de diciembre para el año 2020. Estamos abriendo nuestra edición de esta mañana. Tenemos mucha información en nuestro programa. Vamos a comenzar dando un poco de información sobre la temperatura. En nuestro versículo de hoy, por supuesto, tenemos un tiempo de oración, nuestro tiempo de reflexión y estaremos también dando la oportunidad de compartir algunas notas importantes para nuestro programa. Recuerden que somos OVM Radio, una emisora digital con audiencia global. Estamos transmitiendo en vivo en este momento a través de nuestra plataforma de ovmradio.com. Tenemos también nuestra página en Facebook Live, donde estamos transmitiendo en este momento. Y de aquí estamos dando también la oportunidad de transmitir en YouTube Live. Y estamos en el podcast, dejando este programa como una herramienta también para otras personas que lo quieren encontrar más adelante. Así que, bueno, gracias por OVM Radio y por esta hermosísima labor que está realizando. Bueno, en este martes, semana 52 del año, tenemos Miami con temperaturas muy agradables, 61 grados. Es la temperatura actual. Esta noche también van a tener 61 grados. La máxima hoy para Miami va a ser 75 grados, con un solo 10% de probabilidades de lluvia. Para nuestra gente linda, en Orlando, Florida, amanecen con 50 grados, que serán los mismos 50 grados esta noche. Pero hoy en el día 72 grados, un día soleado, con un solo 10% de probabilidades de lluvia. Y nosotros aquí en Little Rock también tenemos un 10% de probabilidades de lluvia. Tendremos un día soleado, con una temperatura de 37 grados en este momento. La misma será esta noche, pero esta mañana y medio día subirá a 64. Temperaturas muy agradables para ser invierno. Realmente estamos viviendo las gozosas todavía. Así que nada, un abrazo grande. Ayer comenzó oficialmente el invierno en Estados Unidos. Y cuando lo postee en nuestro grupo, dándole la bienvenida al invierno, muchas personas desde Argentina empezaron a escribir. Bueno, y nosotros le estamos dando la bienvenida al verano. Porque en diciembre todos estos países del sur, los sureños, tienen el verano en vez del invierno como nosotros. Entonces la Navidad de ellos no es una blanca Navidad, es una calurosa Navidad. Estamos invertidos, pero bueno, qué rico que compartan ustedes ahora, después de tanto frío que aguantaron, pues un poco de calor. Y creo que el calor allá es intenso, así como es el frío, ¿no? Así que un abrazo para toda la gente de Argentina, de Chile, donde estén conectados en este momento, que tienen diferencia en el estado del tiempo, pues también les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, hoy nuestro programa lo quiero dedicar a un compañero de la radio. No trabajó conmigo acá en OEM, mi compañero Miguelito trabajó conmigo en Almavisión Radio. Fuimos compañeros de radio por ocho años y medio. Desafortunadamente teníamos a Miguelito en cadena de oración por muchos meses, casi todo final del año pasado y todo este año. Fueron creo que un año largo donde estuvo muy, muy enfermo mi compañero de trabajo, Miguelito, un productor de cámaras increíble. Nos conocimos allí en Almavisión trabajando en radio y televisión. Una gran persona, colombiano, lindísimo. No murió de COVID porque no fue la causa de su muerte, pero el COVID sí lo mantuvo muy aislado en el Hospital Jackson Memorial de su familia porque obviamente no podían recibir visitas y fue bien triste. Pero ya Miguelito ayer partió con el Señor y tenemos esta noticia el día de hoy. Sobre todo un abrazo muy fuerte para su esposa, para sus hijos que están en Colombia en este momento, en Pereira, y sabemos que es un tiempo bastante complicado en estas Navidades. Recibir esas noticias de la muerte de un ser querido no es nada fácil. Así que me uno a este sentido homenaje para un gran hombre de las comunicaciones. Y pues muchos de ustedes que me conocieron desde Almavisión sabían que él y Lazarito eran nuestros compañeros de fórmula en todos nuestros remotos y transmisiones, en iglesias, en conciertos. Siempre andaban juntos. Eran dos inseparables de las comunicaciones y, por supuesto, hacían de nuestro trabajo mucho más fácil y mucho más agradable por su profesionalismo y también por la alegría con la que servía al Señor. Así que me llevo en mi corazón a Luis Miguel Castillo y lo recordaré siempre como un gran excelente compañero de trabajo. La verdad que mi corazón está súper triste. Ayer cuando recibí la noticia, pues estábamos esperando que iba a pasar porque él estuvo muy, muy grave. Después tuvo una recuperación, estuvo incluso en un centro de rehabilitación, aprendiendo otra vez a caminar ya una cantidad de cosas que después de estar tanto tiempo postrado en una cama, le toca a las personas casi volver a empezar. Y él había tenido una mejoría, digamos, por un mes que estuvo en ese centro de rehabilitación. De pronto una recaída y ayer le estaban destapando una de esas venas que se tapan y producen estos problemas de colesterol, ¿no? Esos problemas que la grasa tapa esas venitas y las personas tienen que ser llevadas a un quirófano para destaparles esas venas. Y desafortunadamente su cuerpo ya no resistió y murió allí en el quirófano. Y es la noticia que me dieron anoche con mucha tristeza. La verdad que casi no me puedo dormir pensando en él, recordando todos los momentos chéveres que vivimos en la radio. Y bueno, personas buenas, personas que, buena gente, que de verdad sirven a Dios incondicionalmente, Miguelito. Así que nuestro abrazo para ese gran colega de las comunicaciones que ayer ya descansó con el Señor. Vamos a orar por su esposa, por sus hijos y por toda su familia que finalmente son los que sufren en este momento la partida de Miguelito, nuestro gran compañero en la radio. Bueno, vamos a dar el versículo del día. Hoy está en Filipenses 16, perdón, Filipenses 1.6. Filipenses 1.6 dice, Dios empezó el buen trabajo y estoy seguro de que lo irá perfeccionando. Y este versículo habla precisamente del que comenzó la buena obra, la perfeccionará en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace Dios en la vida de cada uno de los que decidimos entregarla en sus brazos, permitimos que Dios trabaje en nosotros, que Dios moldee nuestro carácter, que Dios trabaje en nuestras vidas, renunciamos a cosas que teníamos del pasado y nos disponemos a vivir una vida ahora a la manera de Cristo. Eso es lo que hacemos cuando llegamos a los caminos de Dios, cuando hacemos esa linda oración de fe y entregamos nuestra vida a Cristo, pues el que comenzó la buena obra la perfeccionará, en Cristo Jesús. Así que tú y yo somos una persona, personas que estamos aún en las manos de nuestro maestro. Dios trabaja con nosotros todos los días. No creas que Dios ya terminó contigo, ya terminó conmigo, que porque hemos pasado muchas pruebas o porque hemos pasado ya muchas dificultades, ya Dios terminó con nosotros. No, Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Sigue perfeccionando esa obra porque todo lo que Dios hace es perfecto. Así que Dios empezó ese buen trabajo y estoy seguro de que lo irá perfeccionando día tras día. Filipenses 1.6, el lenguaje actual de esta traducción, pero ustedes lo pueden buscar en la Reina Valera o en otras Biblias que lean para que puedan encontrar de pronto un poco más sentido a esta preciosa palabra que nos acompaña el día de hoy. Gracias a mi querida Ninfa Pantoja, que en este momento está ya aquí como voluntaria en el chat del programa. Está a través de OVM Radio en Facebook Live, escribiendo el versículo del día y todas las notas que ella puede compartir en medio del programa en vivo que estamos realizando. Así que nada, vamos a orar. Padre, tenemos muchas personas que están graves en este momento y bueno, vamos a dedicarle un tiempo, por supuesto, de oración a la familia de mi amigo que murió el día de ayer. Padre, aquí estamos una vez más reunidos en tu nombre. Tu palabra nos recuerda que cuando estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros y sabemos que tú estás aquí y bueno, es tan triste orar y despedir a nuestros amigos, Señor, en este tiempo que hemos tenido tantas pérdidas, tanta gente conocida que ha partido contigo, sea por COVID o por cualquier otra situación, Señor, no dejan de ser pérdidas muy tristes y muy dolorosas. Estamos recibiendo este nuevo día pues con agradecimiento porque nosotros tenemos vida, con tristeza porque muchas personas están de luto en este momento, están preocupadas, están ansiosas, están afectadas, tienen a sus familiares en el hospital, tienen a las personas quizás sin trabajo, están pasando tiempos apretados económicamente. Así que estamos en esta mañana reunidos en tu nombre para levantarnos los brazos unos a otros por los que sufren, por los que lloran, por los que están alegres, por los que hoy están de cumpleaños, por los que hoy están de aniversario, por los que hoy comenzaron en un negocio, por los que hoy les va bien porque no ha sido una pérdida, al contrario, han ganado algo. Señor, te damos gracias por todos y cada uno de nosotros. En la circunstancia de nuestra vida en que estemos, en el tiempo de nuestra vida que estemos viviendo, Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros en el dolor y también en la alegría. Tú estás con nosotros, Señor, cuando perdemos, pero también cuando ganamos. Así que te agradecemos porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amigo fiel, tú eres el Dios todopoderoso, ese poderoso gigante que viene a rescatarnos en momentos donde creemos que ya no podemos más, donde creemos y vemos que nuestra vida está perdida, que ya no hay nada que hacer. Señor, tú entras a obrar en nosotros. Gracias por este precioso versículo de hoy porque sabemos que tú iniciaste la obra en nosotros y la perfeccionarás en Cristo Jesús todos los días. Estamos en manos del alfarero, estamos en manos del maestro y, Señor, queremos que en esas manos preciosas tuyas sigas trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra vida contigo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como empleados, como dueños de negocios, como negociantes, como personas prósperas y bendecidas, Señor. Señor, queremos tenerte en nuestros planes todo el tiempo. No queremos hacer absolutamente nada donde tú no estés involucrado, así sea para lo más sencillo, así sea para lo más material que tengamos que decidir, desde la compra de una casa, la venta de un carro, una decisión de cualquier cosa. Señor, queremos contar contigo. Te necesitamos más que nunca y estamos tan y tan agradecidos que podemos contar contigo. Señor, gracias, papito lindo, gracias, papito Dios, porque te tenemos, porque podemos buscar en ti consuelo, refugio, porque podemos llorar en tus brazos, Señor, cuando un amigo se va, porque podemos encontrar el apoyo que necesitamos espiritualmente cuando estamos pasando estos tiempos de pérdida. Señor, toda la gloria y toda la honra son para ti. Te bendecimos y te alamamos y te adoramos. Entregamos nuestras familias en este momento en tus manos, familias que sufren, familias que están gozosas, pero familias al fin y al cabo, Señor. Tú dices en tu palabra que el día amanece, sale el sol y sale para ricos y pobres. Y yo me imagino que sale para enfermos y sanos, ¿verdad? Es como la ley de la vida. Unos están bien, otros están mal. Hay momentos que la palabra nos enseña que hay vacas flacas y hay momentos donde hay vacas gordas. En este tiempo estamos viendo todo tipo de situaciones, Señor, en medio de esta pandemia. Estamos orando en este momento por esta pandemia, por esa nueva cepa que ha salido en el Reino Unido, Señor, que muestra ser tan agresiva, una nueva faceta del COVID-19 que está prácticamente aislando al Reino Unido de otros países, Señor, para que no se propague más este nuevo estilo de COVID que están apenas investigando, Señor. Estamos orando para que los que trabajan en laboratorios puedan también bajarle la fuerza a esa nueva cepa del COVID-19, Señor, y puedan contrarrestar cualquier nueva cosa que esté saliendo del COVID, Señor. Y estamos gozosos porque vemos que más y más personas reciben sus vacunas, Señor, y aunque hay personas que están totalmente negativas con el tema, que consideran que las personas están muriendo en vez de ser una bendición y una ayuda para frenar esta pandemia, Señor, nosotros sabemos que es lo mejor que puede estar pasando en este tiempo. Gracias, papito lindo. Gracias, gracias, gracias por cada vacuna, por cada persona que necesita ser vacunada. Sabemos que son muchas en la humanidad, pero bueno, están dándole prioridad a los que están más expuestos. No es lo mismo esta servidora que trabaja desde la casa que una persona que trabaja en un centro médico o que trabaja recogiendo gente, trabajando con personas en las ambulancias, en estos paramédicos. Es obvio que las personas que están más afectadas necesitan primero recibir esta vacuna. Ayer alguien decía, pero ¿por qué no se la dan a los enfermos? Porque en este momento a ellos no les sirve. Les sirve a las personas para prevenir, porque una vacuna es para prevenir. Entonces, Señor, dale sabiduría a las personas que escriben cualquier cosa, que copian cualquier otra, que mal informan a las personas. En vez de informarlas, las mal informan. Y lo que hacen es poner duda y poner, Señor, en cuestionamiento todo lo que está pasando en estos tiempos. Padre, en tus manos encomendamos nuestra vida, nuestra salud y todo lo que está pasando con esa vacuna, Señor. Señor, como te he dicho desde el primer día que empezamos a orar, Señor, que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad es regalarnos la salida para esta pandemia a través de estas vacunas, pues la recibimos, Señor, con agradecimiento y bendecimos a todas esas personas que día y noche trabajan en laboratorios para que otros puedan encontrar salud mientras otros están muriendo por no haber tenido a tiempo una vacuna. Eso es lo que está pasando, que vamos a poder prevenir más muertes en un pequeño futuro. Señor, damos muchas gracias. Esperamos de todo corazón que esas vacunas sean distribuidas también en nuestros países de Latinoamérica y que todo el mundo pueda tener la misma oportunidad. Mientras tanto, síguenos ayudando en esta cantidad de situaciones que estamos viviendo entre contagios y entre personas que se sanan, porque hay muchas personas que son sobrevivientes del COVID-19, no tienen otras cosas que hayan quedado paralelas a esa enfermedad. Hay otros que se están recuperando, que no les ha ido bien en la recuperación, que tienen secuelas muy fuertes desde no poder caminar, problemas neurológicos, problemas de corazón. O sea, estamos hablando de que muchas personas salieron, sí, del COVID, pero todavía no están al 100% de su salud. Hoy oramos por ellos también. Oramos para que se recuperen al 100%, para que toda huella del COVID sea desaparecida en el nombre de Jesucristo. Toda causa que está llevando a las personas a no poder caminar, a no poder hablar, a estar en una silla de ruedas, postrados en una cama. He conocido mucha gente que han tenido que recibir terapia para volver a caminar, para volver a levantarse y todo empezó con un estornudo, todo empezó con fiebre, empezó con estos síntomas del COVID y terminaron con problemas neurológicos bien, bien delicados. Oramos por todas estas personas, papito Dios, donde quiera que se encuentren, en la casa, en el hospital, en un centro de rehabilitación, donde estén. Hoy levantamos una bendición especial para ellos. Y, Señor, también queremos orar por todos los que están enfermos de otras cosas, que hoy están también luchando, Señor, para salir adelante, que hoy van al quirófano, que se recuperan de cirugías, que tienen quimioterapia, radiaciones, diálisis, terapia física, ocupacional, terapia de habla. Oramos por todos los que están en tratamientos médicos, Señor, ayúdalos y que el tratamiento y la medicina que están utilizando para ellos sea buena y que realmente se recuperen satisfactoriamente. Y ahora, Padre, oramos por nuestras familias. Oramos por los matrimonios tan atacados también en este tiempo. Oramos por las personas que están deprimidas, ansiosas, Señor, con ataques de pánico, con insomnio. Oramos por todas las personas que se sienten agobiadas, que día, día, pasa un día, pasa otro y no logran descansar. Sus mentes no se desconectan, Señor, por tantas cosas que están pasando. Oramos por todos los que hoy están deprimidos porque en la Navidad están solitos, están aislados, porque no pueden salir, no pueden viajar, no pueden recibir visitas. Oramos por todos ellos, Señor, para que tú seas su todo, para que tú seas lo suficiente para ellos en esta Navidad. Oramos, papito Dios, porque hoy hay personas que tienen pensamientos suicidas. Hoy hay personas que creen que la vida no vale la pena seguirla luchando. Oramos por ellos, los levantamos en oración y los levantamos en ánimo en el nombre de Jesucristo. Bendice a nuestros niños y jóvenes que están de vacaciones, vacaciones de Navidad. Algunos ya salieron, otros van a salir. Señor, que tengan una semana de descanso, una semana de valorar en lo que tú hiciste en estos años anteriores por nuestra vida y también lo que hiciste una vez en un pesebre allí en Belén. Señor, permitir que naciera Jesucristo y que así luego naciera en nuestros corazones. Gracias por ese hermoso milagro de vida que fue Jesucristo en nuestro corazón. Gracias por todos los que ayer pudieron ver la estrella de Belén. Qué lindo los que pudieron tener el tiempo y observaron esa estrella que nos recuerda que fue la estrella que guió a esos reyes magos que te honraron y te visitaron. Señor, qué bonito poder en este tiempo, en este siglo, en esta época que estamos viviendo, sentir la cercanía de algo que fue tan hermoso como fue la llegada de Jesús a la tierra. Gracias, Dios mío. Te amamos con todo el corazón. Oramos ahora por todas estas personas que tenemos aquí en esta lista que cada vez es interminable. Dios mío, estamos orando por nuestra familia, la familia de nuestro querido Miguelito que ayer ya partió contigo. Estamos orando por su esposa, por sus hijos. Señor, por toda esta situación tan triste que están viviendo. Su esposa quedó sola en Miami, sus hijos en Colombia. Oramos para que todos se puedan unir lo más pronto posible, Señor, y que los ayudes económicamente y en todas las facetas de su vida, Señor, porque estos dos hijos sí que lucharon por su papá. Hicieron todo lo indecible para poder estar al lado de su papá. Casi pierden su entrada a Estados Unidos. En fin, vivieron un año demasiado, demasiado difícil. Oramos por esos hijitos que entregaron todo por su papi. Y hoy lo lloran y lo extrañan. Estamos orando también por Hermogenes, quien está bien delicado de salud. Me estoy uniendo a nuestra amadísima oyente, Flor, quien pide por sus cuatro seres queridos que tienen COVID en Colombia y todos están entubados. Mariela Castillo, Dayana Castillo, Ana Castillo y Carlos Bejarano. Todos tienen COVID y en este momento están conectados a un ventilador, Señor. Oramos porque ella anoche con tristeza me decía, Claudita, el COVID está acabando con mi familia. Y oramos para que estas cuatro personas se salven. Señor, yo sé que no es fácil salir de un ventilador, pero bueno, tú eres Dios y, no sé, los planes que tú tengas para ellos. Pero oramos por Marielita, Dayana, Anita y Carlos. En este momento ellos están inconscientes, están conectados allí a un tubo. Señor, solamente tu gracia y tu favor y tu misericordia los acompañan en este momento, al igual que a Néstor Raúl, que está también entubado, y mi amigo Mario Carvajal en Bogotá, que también está entubado. Sabemos que hay muchísima gente que está muy grave. Oramos por ellos también por la hija de Florcita, que perdió a su bebé y en este momento está de luto. Oramos por Esperancita en Bucaramanga, que se recupera del COVID y de la muerte de su mami. Al igual oramos por Harrison Angulo, por Hernando Arango, mi compañero de radio también, que tiene cáncer. Oramos por Ivón, que se recupera del cáncer. Por Ismael, que tiene problemas también en su salud. Por Dorfi, que tiene problemas de salud. Y también por mi hermana Norma en Orlando, que se recupera de una cirugía. Dios mío, gracias. Gracias por escuchar nuestra oración. Sabemos que nuestras plegarias no van en vano. Sabemos que tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. Y sabemos que en su tiempo perfecto las contesta de acuerdo a tu bendita y perfecta voluntad. Gracias, Dios, por OVM Radio. Bendecimos nuestra bellísima emisora y todo lo que corresponde a OVM, incluyendo a todos mis compañeros de trabajo. Los bendecimos desde nuestro programa hasta ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, aquí sacando fuerzas de donde no hay, ¿verdad? Porque la verdad que mi corazón estos días ha estado tan triste. Esta mañana me estaba poniendo este suéter rojo y yo decía, wow, es triste vestirse de rojo, un color tan bonito, ¿verdad? Porque a mí me encanta el rojo. Cada vez que yo me pongo el color rojo, la gente me dice, ay, Claudita, cómo se te ve lindo el rojo. Se te ve como viva la cara y todo esto me encanta. Y hoy me puse este suéter y yo decía, wow, y mi corazón está tan triste. O sea, se me murió mi amigo, se muere tanta gente, estamos pasando esta situación tan triste en el mundo. Y yo de rojo, pero bueno, el rojo también representa la sangre de Cristo, ¿no? Que vino precisamente a pagar un precio por nosotros para darnos, pues, el perdón de nuestros pecados y la redención de nuestra vida. Entonces, pues, por una parte estoy con mi corazón triste, pero por otro lado, muy agradecida de lo que Dios hace por nosotros y en nosotros. Así que, bueno, nada, este programa está siendo dedicado a mi gran amigo Miguelito. Este año se me han ido dos colegas de la radio, Ernesto Suazo y Miguelito Castillo, que murió ayer después de casi un año de estar hospitalizado en el Jackson Memorial. ¡Qué tristeza! Pero bueno, ya él no sufre. Es lo que hemos aprendido durante todos estos tiempos y es que ya cuando la persona muere, ya descansa, ya se acabó. Se acabó el problema, ya no, que no más transfusiones, que no más operaciones, que no más dolor. Ya se acabó. Ya las personas están durmiendo. Si son cristianas o son creyentes, ya su espíritu voló hacia el cielo. Y allá está con nuestro Dios, donde un día tú y yo también estaremos con su ayuda, ¿no? Hoy, precisamente, nuestra reflexión tiene que ver con el tiempo de perder. La palabra nos enseña que hay tiempo para todo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de ganar, tiempo de perder, tiempo de recoger piedras, tiempo de dejar piedras. Son comparaciones que la Biblia nos da y nos narra, pero es una forma fácil de poder entender que tenemos tiempos y estamos viviendo en este momento tiempos de pérdida muy grande. Yo quiero dedicar este programa a todas las personas que en este año hemos perdido seres queridos. La palabra está hoy en Filipenses 3.8 y dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hay otra porción de la palabra que dice, para nosotros el morir en Cristo es ganancia. El morir en Cristo es volver a vivir, porque para nosotros el morir es nacer para una vida eterna. Es increíble, ¿no? Porque es como una contradicción, o sea, como así, me morí, pero voy a vivir por una eternidad. Pues eso es lo que dice la palabra, para poder vivir por una eternidad tenemos que morir. No vamos a quedarnos vivos toda una vida, eso no va a ser posible. Podrás llegar a 100 años, 120, no sé cuánto sea la persona más longeva, pero todos tenemos que salir algún día de este mundo, de este planeta. Cuando no lo sabemos, solamente Dios sabe el día y la hora, pero mientras llega ese momento, pues tenemos que levantar los brazos de las personas que sufren. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, ellos sufrieron su primera pérdida, la pérdida de la inocencia. Y esta inocencia perdida fue reemplazada por el egoísmo, por el conflicto, por la culpa, por el deseo de control y la supremacía entre ellos. Fíjense bien, antes del pecado, no había todas estas cosas que hoy nos tocó heredar, porque si nuestros primeros padres, Adán y Eva, no hubieran pecado, pues nosotros estaríamos seguramente viviendo un estilo de vida muy diferente. No existiría el pecado, no existiría la maldad, no habría egoísmo, no habría ese morbo que hay entre las personas, porque Adán y Eva estaban como Dios los trajo al mundo. No había vergüenza de verse desnudos, pero una vez entró el pecado, una vez nuestra querida y amadísima Eva comió del árbol prohibido, del árbol del conocimiento. Hemos hablado en otros programas, pues que ahí se dañó todo, porque ella desobedeció. Entonces nos enseña que la desobediencia trae consecuencias. Así como la bendición es el resultado de la obediencia, pues obviamente la desobediencia también tiene un resultado. Entonces recordemos que cuando ellos pecaron, también la primera pérdida entonces que tuvieron fue de la inocencia, que fue reemplazada por egoísmo, conflicto, culpa, deseo de control y supremacía entre ellos. Poco después de la caída fueron testigos de la primera vida que se perdió cuando recibieron pieles de animales para cubrir su desnudez. Los animales no iban a ser muertos ni cazados. Los animales iban a vivir como Dios los creó en el paraíso. O sea, que ellos iban a poder vivir entre elefantes, entre fieras y no iba a ver, vete tú a vivir a la selva a ver cuánto duras. O sea, nosotros no podemos sobrevivir al lado de un animal de esos salvajes a no ser que seas un entrenador de esos que uno ve en televisión, en videos que se acarician con los leones y todo. Pues mis respetos. Pero tú y yo aquí, nosotros cristianos, vámonos a una selva a ver cuánto duramos vivos. Bueno, poco después de esa caída, ellos con dolor y tristeza fueron testigos de la primera vida que se perdió cuando recibieron pieles de animales para cubrir su desnudez. Al prohibirles el acceso al árbol de la vida para que no comieran y vivieran siempre, también perdieron su jardín perfecto. Y años después, perdieron a su hijo Abel. Nada más y nada menos, su hermano mató a Caín. Caín mató a Abel, Caín mató a Abel. Imagínate todas estas pérdidas para esta pareja que estamos hablando que fue la primera pareja que existió en el planeta. Al final, uno de ellos perdió a su cónyuge y finalmente el compañero sobreviviente perdió su vida. Así que hubo demasiadas pérdidas como resultado de una decisión. Una mala decisión, mira todo lo que nos puede llevar. Si todos conocemos la realidad y el dolor de la pérdida y la mayoría lo sentimos profundamente cuando esta pérdida afecta a nuestra familia o nuestro corazón es que la familia que tenemos, nosotros tenemos vínculos muy íntimos. Por eso cada vez que se pierde un papá, una mamá, una abuelita, un hermano, un tío, un primo, un amigo, duele tanto. Son vínculos muy íntimos y por eso una pérdida así en formas variadas pues nos pega con más fuerza. Y lo que resta de estos días de programa, que es mañana y el jueves porque el viernes no hay programa, estaremos hablando de esos diversos momentos de pérdida en los que hemos estado expuestos y seguiremos expuestos porque la vida continúa, pero también la muerte. O sea, esto es algo que no se va a acabar. O sea, la pandemia puede que se frene, pero igual nos vamos a morir de otra cosa. Quizás no nos toque a nosotros con el COVID, pero nos fallará el corazón, nos fallarán los pulmones. No sabemos. Solo Dios sabe el día y el cómo. Nadie más. Nadie más. Dios es el alfa y omega, el principio y el fin. Los brujos son brujos y adivinos y el final para ellos es terrible. Dice la palabra de Dios que ellos no verán la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se creen dioses. Están haciendo una cosa que no les corresponde. Sin embargo, le están dando a las personas pues estas noticias de que van a morir. Obviamente, si te dicen tú te vas a morir, pues lógico. Eso no hay que adivinarlo. Obvio, todos nos vamos a morir. Pero yo no me haría daño buscando esos consejeros, entre comillas, o esos adivinadores para saber mi futuro. A mí qué me importa que me diga uno de estos que lee el tarot. Por Dios. Yo, al único que yo le creo y en el único que yo espero es en mi Dios. Y en esta época de la Navidad, en esta época del año, es muy común que la gente se haga lavados, baños, con inciensos, con velas, con aceites y se ponen colores en la ropa para la suerte. Ahora para la Navidad, para el 31 de diciembre, en Colombia es tradición colocarse la ropa íntima amarilla, dice que para tener suerte, salir a la calle con las maletas, dice que para viajar por todas partes. Las personas que salieron el año pasado con las maletas no han podido salir de la casa porque hemos estado en pandemia. Entonces, eso de la suerte es relativo. No digo que los brujos no adivinan, porque sí, sí adivinan. Pero ese poder no viene de Dios. Ese poder se los da el enemigo. Satanás es el que les da el poder a ellos. Entonces, más bien, tú y yo, mi consejo es descansemos en Dios. Ya bastante tenemos con las pérdidas que estamos viviendo, con lo que estamos viviendo, como para ponernos a escarbar más. Dice la palabra, el que busca, encuentra. El que busca, haya. Si tú andas, busca y busca, vas a encontrar cosas. Cosas que te van a martirizar, te van a volver la vida un yogur. ¿Y para qué? Más bien, vivamos un día a la vez. Este es el propósito de este programa. Vivir cada día como si fuera el último. Hoy nos estamos viendo a la cara tú y yo. Mañana no sabemos si estamos acá. Puede ser que tú te vayas primero o yo me vaya primero. Y puede haber un vacío en esta silla. Pero lo importante es que disfrutemos el hoy, lo que hoy estamos haciendo. Hoy tenemos vida, pues disfrutemos la vida. Hoy tenemos salud, disfrutemos salud. Hoy tenemos unos dolaritos, disfrutemos los dolaritos, los pesitos. La platica que tengamos, porque mañana pueda que no la tengamos. O pueda que hoy no tengamos mucho y mañana el Señor nos re que te contra, re que te bendiga. Cuando pase la pandemia, mejor dicho, nos llegue muchísimo dinero y trabajo y podamos hacer muchas cosas. Pero nuestro hoy, pues tenemos que vivirlo como nos está tocando. Para terminar, oremos los unos por los otros y apoyémonos, porque este año somos muchos los que estamos sufriendo pérdidas. No solamente de seres queridos como padres, madres, hermanos, abuelos, tíos, sino pastores, líderes, amigos, escritores. Se ha muerto todo tipo de gente, entonces qué bueno poder reconocerlos en estas fechas tan importantes y poder recordarlos con cariño lo que ellos hayan aportado en nuestra vida y lo que nosotros vamos a atesorar para siempre. Terminamos nuestra reflexión de hoy. Cambio y fuera. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Buenos días. Qué bendición, mi querida, digna tenerte desde la isla de Creta, en Grecia. Estamos tan lejos, pero tan cerca, porque nos sentimos cerquita, ¿verdad? A través de nuestro programa nos hemos vuelto prácticamente amigos, familiares. Nos vemos todos los días. Entonces eso es ya, eso es una amistad. Así que cada vez que ustedes me escriben, es como si estuviera yo hablando con mis amigos, como si me escribo con mi hermana. Así mismo yo recibo los textos y me hablo con una y con Dilsi y con Florcita y me escriben por aquí una y por aquí la otra. Me alegra muchísimo. Gracias porque me hacen sentir que estoy muy cerca a ustedes también. Bueno, vamos a repetir el versículo del día a beneficio de los que llegaron tarde hoy. Está en Filipenses 1.6. Dios empezó el buen trabajo en nosotros y estoy seguro de que lo irá perfeccionando. El que comenzó la buena obra la terminará y la perfeccionará en Cristo Jesús. Así que tú y yo estamos en manos del Maestro y Él es quien va a terminar de perfeccionar esta maravillosa obra. Cambiamos el tema. Vamos transmitiendo en este momento a través de OVM Radio La Primera. Recuerden que estamos conectados en este momento también por nuestro Facebook Live. A través de la app de OVM estamos conectadísimos en nuestros teléfonos inteligentes y tabletas. La gente que va a Google o a Apple, Google Play o Apple Store pueden descargar OVM Radio gratuitamente. Solo te recomiendo que cuando busques OVM Radio es con V corta. O-V-M. O-V-M. Para que no coloques V grande porque no sé qué te puede aparecer por ahí. Bueno, vamos a ver qué hay para compartir. Bueno, Carolina del Norte aquí en los Estados Unidos es el segundo productor del país en pinos navideños. Incluyendo el árbol de la Casa Blanca. Que el árbol de la Casa Blanca tiene muchos árboles, la Casa Blanca. Pero la Casa Blanca tiene un árbol que se cultiva durante todo el año para llevarlo en Navidad allí. Qué lindo, ¿no? Una tradición súper bonita. Por cierto, me encantó la foto que pusieron o postearon el presidente Donald Trump y su esposa Melania. La última foto donde posan en la Casa Blanca. Una foto navideña, pero muy elegantones. Me encantó la pinta de ella, la verdad. Una sola vez me vestí yo con tuxedo. Porque generalmente los tuxedos son para los hombres, ¿no? Los vestidos así como de pantalón y el sastre y todas esas cosas es para los hombres. Pero yo me acuerdo que una vez me invitaron a ser presentadora de un concierto. Y yo alquilé un tuxedo y me lo puse. A diferencia que no soy Melania, ¿no? Pero Melania tiene su traje solamente en la chaqueta, el pantalón, su camisa blanca y la chaqueta abierta. Pero yo sí lo utilicé como con corbatín y todo. Y me encantó, me encantó, me encantó. Creo que dos veces he alquilado un traje para ser presentadora de evento y me gustó muchísimo. Cuando vi la foto de ella dije, me gusta la moda de Melania. Bueno, es que Melania es una reina, es una princesa, es una muñeca, como digo yo. Lindísima. Qué mujer para ser bonita. Bien linda. Y en la foto salieron súper chévere. Los dos se ven muy guapos, tanto el presidente como su esposa. Así que esa es la última foto que veremos en esos corredores de la Casa Blanca. Porque ya ellos a partir de enero se tienen que mudar. Como muchos de nosotros estamos planeando mudarnos, pues allí también hay trasteo en la Casa Blanca. Hay mudanza. Se van, se van para Florida a vivir. Aunque los vecinos de donde ellos van a llegar a vivir no quieren que viva ahí el presidente. Gente, imagínate qué triste que uno vaya a buscar un lugar donde vivir y la gente que vive alrededor diga, ay, no, por favor, que no venga Claudia Pinzona a vivir acá. Qué horrible. Debe ser triste, ¿verdad? Yo estaría feliz que la gente diga, ¿verdad? Ah, Claudita se viene para Miami. Ay, qué dicha. Ojalá viva cerca a mí. Bueno, espero que eso me digan algún día cuando yo me vaya a vivir a Miami. Bueno, hoy tengo una invitación súper especial a través de OVM Radio. Gracias a mi amiga y colega Tatiana Figueroa por la invitación a su programa. Por cierto, ese es otro motivo por el cual yo estoy de rojo hoy. Y es que hoy tenemos una entrevista navideña. Ella me invitó a su programa Somos tu comunidad por OVM hoy a la una de la tarde. Entonces, hoy estaré en su programa. Los que no estén muy ocupados, los invito a que nos acompañen. Se conectan igual por aquí, por OVM, como están en este momento, para que nos puedan ver en vivo y en directo a la una de la tarde, hora este de los Estados Unidos. 12 Centro para los que viven en horario como yo. Así que ahí está el post en nuestra página de Claudia Pinzona. Entonces, sirve a nuestra comunidad con Tatiana Figueroa, que tiene su programa Somos tu comunidad. Se transmite por Facebook Live, YouTube Live y queda también el Live Podcast. Así que no se pierdan nuestro programa hoy como invitada especial, esta servidora. Muchísimas gracias. De verdad que lo aprecio mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos avanzando. La noticia positiva, porque hay que siempre sacar la cara por una nota buena, aunque sea en el programa, ¿verdad? Ya que hay tantas noticias tristes, hay una buena para los que vivimos acá en Estados Unidos. Por fin aprobaron el segundo paquete de estímulo. Se está hablando de un proyecto de estímulo de 900 mil millones de dólares, que incluye beneficios de desempleo mejorados y pagos directos en efectivo. Esta es la noticia del momento, después de muchos dimes y diretes de que sí, de que no, de que no estoy de acuerdo, de que sí estoy de acuerdo, por fin se pusieron de acuerdo. En el Congreso para decir, está bien, ayudemos a toda esta gente que está sufriendo gracias a la pandemia. No tienen trabajo, están pasándola muy mal, están aguantando hambre, los están botando de los apartamentos. ¿Qué hay que hacer? Pues aprobar el dinero. Y lo aprobaron. Mucha atención, mucha atención, porque hay varias cosas que ustedes tienen que saber al respecto. Hoy no voy a dedicar el programa para hablar de esto. De pronto, el próximo lunes hablamos en serio de ese paquete de estímulo. El cheque no te va a llegar todavía, ni te van a depositar directo todavía. Eso va a ser probablemente para la primera semana de enero. Ese paquete pudiera incluir 600 dólares, más 600 dólares por niño. Recuerden que muchas personas no recibieron el paquete anterior. Probablemente les llegue con este nuevo paquete. Estamos hablando de que pudieran recibir sobre los 2,500 dólares por familia. Estamos súper contentos. Es un empujón, es un respiro, es un comienzo de año, aunque sea con un empujón económico. Así que estamos contentos de que hayan aprobado ese segundo paquete de estímulo. Y la otra buena noticia es que las personas sin documentos van a tener también una recompensa. Porque la ayuda pasada, pues lamentablemente, si la persona no hacía taxes, si la persona no tenía... Pero va a haber un reconocimiento especial para las personas que no tienen documentos. Y la otra cosa buena es que las personas que recibieron la primera vez ese depósito directo de ese primer paquete de estímulo, no se tienen que preocupar, no tienen que hacer nada. Porque en la misma cuenta donde les depositaron ese primer cheque, van a recibir el segundo paquete de estímulo, que va a ser más o menos la primera semana de enero. Como les digo, hoy no vamos a dedicarle tiempo a hablar de esto. El lunes nos sentamos acá en el programa y miramos realmente quiénes van a recibir dinero, cómo lo van a recibir y a partir de cuándo van a ser estos beneficiados. Así que estamos contentos. También estos 900 mil millones de dólares incluye una ayuda para las personas que están sin empleo y también para los negocios que están cada vez pasando una crisis muy tremenda. Así que estaremos bien pendientes. La otra noticia que es preocupante en este caso, tengo que hablar de COVID, y es lo que se está aprendiendo de una nueva variante del COVID-19. El Reino Unido ha detectado una nueva variedad de COVID-19, que según dice el director médico de Inglaterra, pudiera ser más contagiosa que el COVID que estamos viviendo. Así que más de una docena de países han prohibido viajar desde el Reino Unido en respuesta a esta nueva variante. Y obviamente hay muchos países que están prohibiendo viajar al Reino Unido pues para no traer esa nueva cepa, esa nueva variedad de COVID que aparentemente ha comenzado ahora en Inglaterra. Estamos preocupados. ¿Por qué? Porque, bueno, el Reino Unido está pasando como nosotros todas estas etapas, estos picos de contagio, de muertes, de encierro, de cuarentenas por la cantidad de personas enfermas. Y ahora se les suma esta nueva variedad de COVID que aparentemente pudiera ser más contagiosa. La buena noticia es que ya en los laboratorios donde se están trabajando las vacunas de Pfizer, de Moderna, están trabajando ya para combatir esa nueva variante. Y eso es lo importante. Por eso aquí en este programa todos los días oramos por todos esos médicos, todos esos personas especialistas en laboratorios químicos que están allá probando, intentando, mirando, pasando horas y horas y horas para poder descubrir cuál es la vacuna ideal para todas estas situaciones que estamos atravesando. Así que estamos agradecidos por eso y estaremos esperando, obviamente, en que más termina. También una de las demandas grandes que hay en este momento en el sur de la Florida es que una de cada cinco personas no sabe de dónde vendrá su próxima comida. Se está hablando de una cantidad de personas que están sufriendo de hambre en este momento. Y yo creo que este es el tiempo de que nosotros nos unamos más que nunca. Sabemos que muchas iglesias, organizaciones sin ánimo de lucro, como el Salvation Army, estamos hablando de organizaciones de toda la vida que ayudan a los más necesitados, han dado mercados durante toda la pandemia. Pero en este momento uno de los centros de provisión de alimento, uno de esos bancos de alimentos pudiera dejar de dar comida porque les están quitando la ayuda del gobierno. Este segmento ya llegó el patrocinio de Kleenex, así que permiso, aquí ya me voy ayudando. Imagínense que Feeding South Florida pudiera dejar de recibir la ayuda del gobierno que necesitan para poder comprar todos estos mercados y donarlos, porque eso es lo que ellos hacen. Con sus trailers enormes, pasean por toda la Florida para distribuir alimentos. Y no estamos hablando de 10 ni 100, estamos hablando de 500 y más mercados que distribuyen todos los días en diferentes partes de la Florida. Pues tenemos que orar para que ellos, al igual que otras personas van a ser beneficiados con ese nuevo paquete de estímulo, también los bancos de comida reciban la ayuda que necesitan, porque si no pueden distribuir alimento, la pregunta es, ¿de dónde vendrá tu próximo mercado? Si les van a quitar ayuda a los que están ayudando, entonces, ¿cómo van a poder sobrevivir? Y sabemos que hay mucha gente sin trabajo, papá y mamá que no tienen trabajo, tienen hijos, no tienen cómo alimentarlos, es terrible. Así que estaremos viendo qué es lo que van a pasar todas estas personas que hacen fila permanentemente para recibir una canasta, una caja de mercado, y si les quitan la ayuda, el gobierno, ¿de dónde vendrán todos esos mercados? Es la pregunta que muchos se hacen hoy. Por eso mi llamado es a que si tú trabajas de cerca con una iglesia, con una organización, no dejemos de ayudar a los que más lo necesitan, porque la verdad que muchas personas la están pasando bastante, bastante mal con este tema de la falta de comida. Tenemos que estar súper, súper pendientes de este tema. Pero bueno, vamos cambiando la situación de lo que hemos venido tratando. Ayer muchas personas tuvieron la oportunidad de ver el alineamiento, porque fue realmente el alineamiento de dos planetas, Júpiter y Saturno, que se unieron por primera vez, se alinearon después de no sé cuántos años, y formaron y dieron paso a que se pudiera ver la famosa estrella de Belén. La famosa, digo porque es famosa, la estrella de Belén, la conocemos desde las escrituras que narran que esa estrella de Belén fue la que guió a los reyes magos para que fueran y llevaran regalos a un bebé que acababa de nacer. Ese bebé era Jesús, que había nacido en un pesebre. Así que bueno, desde esa época está la famosa estrella de Belén que no se había vuelto a ver y no se va a volver a ver en no sé cuántos miles de años. Así que el que pudo verla ayer, pues bendito Dios. Hasta la NASA estaba transmitiendo, ayer estuvieron transmitiendo la aparición de esta, la alineación de estos planetas y poder ver y observar la estrella. Por ahí veo fotos de gente que logró quizás con un telescopio pudieron verla. La noche, por lo menos aquí en Little Rock, estaba súper despejada. Se veían las estrellas completas. Yo me paré un ratito y la verdad yo no vi nada porque es que no era de verla así. Tenía que ser un poco como más preparada la cosa, ¿no? Pero bueno, qué chévere los que pudieron observarlo. Por lo menos a través de la NASA que transmitieron, pudieron ver esta alineación que no se va a volver a ver. Por lo menos a nosotros no nos va a tocar otra vez. Hablando de la Navidad, el espíritu de dar aún está vivo. La mayoría de los adultos en todo el mundo quieren ayudar a otros en esta Navidad. Y quiero hablar de una organización que no para, no descansa. No solamente en medio de pandemia, es que ellos trabajan todo el año. Se llaman World Vision. World Vision ayuda a servir a las familias que esperan alimentos, que están esperando ese programa de que le den una comida, como acababa de hablar de otra organización. Y este programa ha servido a más de 840 mil personas en todo el país. Además, el 76% de las personas que fueron encuestadas dijeron que era importante centrarse en las personas que necesitan ayuda en esta Navidad. En el 70% de personas que fueron encuestadas dijeron que la idea de pasar tiempo con la familia y los amigos en esta Navidad es lo que les está trayendo esperanza. O sea, que para unos pasar con su familia más íntima, tener una cena navideña es lo que más les llena el corazón en esta época. Pero para otros, el servir es lo máximo. Tú sabes que hay personas que solamente piensan en ayudar a los demás. Y eso es de verdad admirable. Porque les llena su corazón. O sea, no quiere decir que no les importa a su familia, pero que sí pueden ayudar repartiendo regalitos, regalitos de Navidad para los niños de la cárcel, llevando ropa a los más necesitados, llevando comida, un pavo, un plato para la cena de la Navidad. Eso es muy hermoso. Este año ha sido tan difícil para tantas personas en el mundo. Los niños vulnerables se han visto especialmente muy afectados, lo dijo el presidente y el CEO de World Vision International, el señor Andrew Morley. Eso lo hizo en un comunicado donde dijo que es reconfortante ver que el espíritu dador sigue vivo a nivel mundial. Y es alentador porque obviamente todo el mundo en medio de esta pandemia hemos empezado como a sentir esas ganas de poder ayudar a otros. En este estudio también se muestra que la mayoría de las personas han mantenido, han aumentado y mantenido las donaciones caritativas a diferentes organizaciones en medio de la pandemia. Por ejemplo, acá en Estados Unidos acaba de terminar la Teletón Latina y se recogió más del dinero esperado. Uno diría, wow, cuando yo vi el anuncio de que iban a hacer la Teletón, yo dije, no sé si sea buena idea hacer la Teletón en plena pandemia. Pensé que la gente no iba a poder donar porque como hay tanta crisis, pero no, mira que la gente entre más sufre, si tiene, pues más le dan ganas de ayudar a los demás. Y se pasó sobrada la meta de lo que se esperaba recoger en la Teletón. Así que este estudio muestra que las personas han mantenido e incluso han aumentado sus donaciones caritativas a pesar del impacto financiero de la pandemia y han estado ayudando a diferentes organizaciones. Nosotros vemos acá cada rato en televisión los niños de San Yud, vemos los barcos donde operan a estos niños, el de las sonrisas, el que operan los labios liporinos. En fin, hay tanta manera de poder ayudar. Solo la India, el Líbano y Sudáfrica han visto la disminución en el número total de personas que dan caridad. Sin embargo, de tres, de cada diez personas, esos países han comenzado a ser voluntarias. El estudio también presentó una serie de preguntas a adultos de nueve países, incluyendo Australia, Francia, Alemania y México. Y dicen que fue conmovedor escuchar que algunos de los países donde la gente se ha visto más afectada por la pandemia u otras catástrofes como Sudáfrica, India y Líbano, la gente todavía está pensando en ayudar a otros. El 67% cree que el 2021 será mejor que el 2020. ¿Qué creen ustedes? Ahí les dejo esta pregunta. ¿Ustedes creen que el 2021 va a ser mejor que el año 2020? Bueno, contéstenmelo ahí en el chat de nuestro programa. Así que hemos vivido tantas cosas, pero yo felicito hoy y honro a la organización World Vision que ayudan a todo el planeta y especialmente en Estados Unidos. No han parado ni un solo día de darle comida a las más necesitadas. Así que han servido por lo menos a 840,000 estadounidenses en todo el país. Así que mi aplauso hoy va para esta organización hermosísima que nos está pues mostrando que es mejor dar que recibir. Así que si tú tienes ese espíritu de dar, pues te felicito porque estás en lo correcto. Y si quieres empezar a ayudar, quieres empezar a invertir tu tiempo libre en ser voluntario, hay muchas maneras de ser voluntario. Hay miles y miles de organizaciones que necesitan de tu voluntariado. Puedes ayudar contestando teléfonos, puedes ayudar empacando comida, llevando comida. Hoy en tiempo de pandemia se puede trabajar con protección y se puede servir a los demás. Así que no te quedes ahí sentado pensando, ay, qué lindo, cómo ayudan de bonito. No, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Se trata de ser activos y poder dar todos en esta Navidad lo máximo. Bueno, el tiempo del programa va llegando al final. Bueno, quiero adelantar que mañana estaremos hablando y lo busqué con propósito porque no fue que me lo encontré, lo busqué con propósito porque quiero que hablemos un poquito más de los pacientes cuando se les infecta gravemente el coronavirus. O sea, cuando la infección del coronavirus se agrava y las personas tienen que ser, se dice, intubada, intubada. O sea, de la manera como tú lo entiendas, hay diferentes formas. Hay personas que solamente necesitan una ayuda de oxígeno en su nariz, un tubito o dos tubitos y ya. Hay personas que eso no les es suficiente y las tienen que colocar en un ventilador. O sea, ¿qué es colocar a una persona en un ventilador? Hay otras personas que ya eso no les funciona, les tienen que hacer acá la ayuda por la tráquea. Pero eso no sucede en todos los pacientes ni todos resisten. Ahora también tenemos testimonios de personas que fueron levantadas y sacadas de un ventilador y hoy están vivos y están contando la historia de que Dios les dio definitivamente una segunda oportunidad. Así que, ¿qué sucede cuando la infección del coronavirus se agrava? Ese va a ser el tema de salud el día de mañana. Creo que todos tenemos que estar muy, pero muy bien enterados. Y recuerden que hoy a la una de la tarde, 12 Centro, estaré junto con Tatiana Figueroa en el programa Somos tu Comunidad a través de ovmradio.com y a través de ovmradio aquí en nuestro Facebook Live. Así que no se lo pierdan, acompáñenos. Tenemos un programa muy especial, muy bonito y obviamente estaremos contentos de recibirles en nuestra emisora. Recuerden que esta semana es corta. Tenemos el jueves, es programa, tenemos programa, es Navidad. Estaremos orando, por supuesto, ese día muy especial. El 25 no tenemos programa. Y la próxima semana, el 30 tenemos, el 31 tenemos programa, pero el primero de enero no. Para que ustedes tengan ya pues esta claridad de que no van a encontrar sino música en esos dos días festivos para todos nosotros. Un abrazo grande. Dios me los bendiga. Que tengan todos un resto de día muy tranquilo, muy en familia, muy en cuidado. Extendemos, por supuesto, la voz para todos los que sufren en esta mañana. Que Dios les dé misericordia. De verdad es lo que más anhelamos. Nos será hasta la próxima. Chao. Y muchísimas, pero muchísimas bendiciones. Hasta la próxima. Déjame cerrar acá. Ya va a salir la despedida del programa. Se ha demorado aquí un tris. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. No ha salido todavía la despedida. Pongamos, pongamos musiquita, eso. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestra transmisión. Gracias, gracias, gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que si este programa les gustó, simplemente tienen que darle un dedito así, me gusta, un corazoncito y compartirlo. Compartirlo, el compartirlo, lo que nos ayuda es a seguir creciendo. Cuando tú compartes este programa con otra página, pues mucha gente se va a enterar de que existe OVM Radio, de que existe Un Día a la Vez con Claudia Pinzón y más personas se van a conectar con nosotros. Así que les invito a que hagan esa bonita labor de compartir este programa, gracias a todos los que lo hacen. Y también recordarles entonces que mañana estaremos conectados a las 7 de la mañana, ahora este de los Estados Unidos, y tendremos, por supuesto, un programa llenito, llenito de información. Un abrazo a la distancia para todos, cuídense mucho, sigamos orándolos unos por los otros, y ya saben que siempre estamos acá para servirles. Las personas que se quieren comunicar con nosotros nos pueden escribir a través de este chat de OVM, que por cierto quería decirle, las personas que escriben en el chat, cuando yo les contesto, aunque aparece OVM Radio respondiendo, soy yo, porque soy yo la que le doy mantenimiento a este espacio del programa. Entonces, si tú necesitas escribirme, aunque aparezca OVM Radio contestando, soy yo la que estoy contestando todo lo que es el chat de este programa. Así que nada, ahí quedamos conectados. Isabel dice, hola, Raulito y Nacho desde Londres, un abrazo muy fuerte. Isabel Gómez también ya aquí nos saludó, Normita desde Córdoba, Argentina, un abrazo. Por acá, Ninfa Pantoja, nuestra colaboradora en el chat, está colocando World Vision, que por cierto puedes también ser voluntario de esa gran organización. Martica Monsalve dice, gracias a Dios se puede aportar. Bendiciones y feliz día. María Elena Valadez, buenos días, bienvenida. Jaime Stekerman, gracias por estar con nosotros, Jaime. Para mí eres nuevo, ¿no? Creo que es la primera vez que te conectas con nosotros. Déjanos saber dónde estás, al igual que María Elena Valadez, no te había visto por acá conectada. También, mi querida Aileen Enríquez, un abrazo grande. Cabullita Giraldo dice, los brujos invocan espíritus malignos. Debemos invocar solo al Espíritu Santo, el único que debemos invocar. Mira, siempre la reflexión del momento a cargo de nuestra periodista y poeta, porque para mí es toda una poeta, Cabulla Giraldo desde Bogotá, Colombia, que siempre tiene una palabra sabia. Voy a repetirla porque estábamos hablando de que el futuro lo conoce Dios, de que dejes de leerte las cartas y las manos y el chocolate y el cigarrillo. Todo eso es desagradable a Dios. No lo hagas más. Concéntrate en que Dios cuida de ti y que Él conoce tu futuro. Y dice la palabra que Él conoce tu levantar y tu acostar, tu entrada y tu salida. Entonces, descansa en Dios y deja de visitar a esos brujos. Voy a repetir lo que escribió Cabullita. Dice, los brujos invocan espíritus malignos. Los debemos invocar solo al Espíritu Santo, el único que debemos invocar. Sí, señora. Así se dice. Esperanza Yáñez, buenos días. María Benítez, buenos días. Marta Centeno, Jenny Alba. Por acá está mi amada Barbie desde Naples. Digna desde Grecia. Dice Tatiana Figueroa, la veo desde Grecia. Es muy dulce también. Ah, no. Es que la emisora como que tiene muchos dulces, porque si hablamos de Elaine, es una dulzura. Si hablamos de Tati, mejor dicho, yo siempre que entro al aire soy la que soy toda alborotada, la explosiva, por mi carácter y obviamente no soy la más dulce hablando, pero tienes toda la razón. Es muy dulce, muy linda. Un abrazo para Tatiana en este momento también. Doralis Ortañez, un abrazo para ti. Estamos hablando también, saludando a Rosaurita Porras. Araceli Orellana dice, mis abuelos están vivos y tienen más de 100 años. Ay, Dios mío, qué belleza. Imagínate, yo no sé si quiero vivir 100 años, pero bueno, mientras trabaja en radio no me importa vivir 100 años. Glenny Ortiz, buenos días. Judith Reynoso, buenos días. Dilcia Estrada dice, gracias Claudia por dedicar este programa a los que hemos perdido un familiar. Así es mi Dilcia. Dilcia está triste porque perdió a su cuñado con el COVID. Su cuñado era pastor de una iglesia en Alabama y murió enfermo de COVID. Y obviamente muy triste, muy triste todo. Y su yerno casi se muere. Mejor dicho, el yerno, me contaba a Dilcia ayer que le dio COVID, pero no el COVID normal. Le dio el COVID de lo peor. Tanto que él quedó inválido por un tiempo. Les tocó hacerle terapia y todo. No sé por qué afecta tan feo a ciertas personas. Gracias por compartirlo conmigo, Dilcia, porque yo sé que mucha gente cree que esto no es verdad. Mucha gente cree que el COVID es una gripita y que los demás están exagerando. Pero yo sé los testimonios y gracias por contármelo y que tu yerno ya está bien, afortunadamente. Araceli Orellana dice, descansa en paz. Estamos hablando de Miguelito, mi compañero de la emisora que se murió ayer. No de esta emisora. Estoy hablando de la emisora donde trabajaba antes. También Anadilia dice, buenos días. Juliana dice, un bendecido martes. Claudita, para ti, tu familia, desde Perú. Yanis Riverón, ¿cómo estás? Gloria Vargas dice, te pedimos mucha sabiduría, señor. Normita desde Córdoba, Argentina. Cirlene Cirque, Marleny Castañeda. Livia Amparo, Nelson María Elena González. Nelson y María Elena González, buenos días. También está por acá, bueno, Ninfa, que es nuestra líder aquí de voluntariado. También está acá, Susana, desde Orlando, Florida. Dice, oh, no, sí me acuerdo de los remotos que ustedes hacían los viernes. Ya descansa en la presencia del señor, sí. Miguelito, siempre andaban dos, Miguelito y Lazarito. Lazarito es el brasilero de pelo blanco, que es un amor. Él está bien. El que murió fue el colombiano, que era bajito, era una dulzura. Él se llamaba Luis Miguel, entonces yo lo molestaba mucho, porque una época que yo trabajé con Mirka de Llanos en la emisora, teníamos un programa juntas, y ustedes saben que Mirka fue novia de Luis Miguel. Entonces, Miguelito se llamaba Luis Miguel y yo lo molestaba con Mirka. Le decía, ah, con que saliste con Mirka, ¿no? La tenías escondida y nos moríamos de la risa. Una persona tan linda, mi Miguelito, se nos murió. Ya no sufre, eso es lo que me alegra, es que ya no sufre. Mi Lady Sánchez, buenos días. Flor Duitama, oramos por tus familiares. Flor Duitama tiene cuatro familiares entubados en este momento con COVID. Cuatro. Oramos hoy por todos ellos, por Mariela, Dayana, Ana y Carlos. Todos están en este momento en un ventilador. Imagínense qué tragedia para una familia. Yerinelda Esteves, buenos días. Intenso Sol desde Argentina. Máfer Maldonado, Dios te bendiga. Mayra Maqueira, buenos días. También está por acá Dominga Mercedes y Rosita Pombo. Un abrazo para Rosita Pombo, que Dios te bendiga. Y también está por acá, ¿quién? Glorita Vargas, que dice, nosotros también perdimos al pastor William Betancourt. Claro que sí. Estaba, mira, anoche me sentí aquí en este escritorio. Ya nos vamos a despedir. Esto es por encima, porque es lo que me acordé. Porque, conocidos por COVID, murieron Ernesto Soazo, mi amigo de la radio. Trabajamos juntos en Caracol y en La Nueva. Pastor William Betancourt murió de COVID. Miguelito. El papá de tres amigos, o sea, de amigos súper cercanos, perdieron la vida con el COVID. Bueno, mi papi que murió, pero no murió de COVID. Pero es demasiada la gente que conocemos. Brenda, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Y, obviamente, un saludo para todas las personas que están de luto en este momento. Nos unimos a ellos en este sentir, de verdad, que es triste. Nos vemos mañana. Recuerden de darle me gusta a este video y compartirlo con otros. Somos OVM Radio La Primera. Nos vemos mañana, si Dios nos da vida y salud, a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Muchas bendiciones y gracias a todos los que se conectaron. Chao, chao. Bendiciones.